ellas, sin embargo, son orgánicas, como el ambar, resina vegetal fosilizada. Piedras preciosas. Para poder distinguir entre piedras preciosas y piedras semipreciosas, se utilizan tres factores. Piedras preciosas y semipreciosas la escala de dureza de las mismas, lo que garantiza su durabilidad, que, además, tradicionalmente coincide con las piedras o gemas preciosas por excelencia, la piedra preciosa más dura que existe es el diamante, como ya hemos visto en los artículos anteriores. La rareza, escasez o dificultad para encontrarlas en la naturaleza. Su belleza y perfección. Cuando hablamos de la belleza y perfección de una piedra, ya sea preciosa o semipreciosa, nos referimos a su color, brillo, transparencia y pureza. Una piedra preciosa pura, sin imperfecciones y con un color radiante, puede tener un valor incluso superior al de un diamante de similares características. Las tres únicas piedras o gemas consideradas preciosas, además del diamante, por los factores anteriores son el rubí, la esmeralda y el zafiro azul. Décadas atrás, también se consideraba, la amatista, como una piedra preciosa, pero después del descubrimiento de los enormes yacimientos en Brasil, pasó a formar parte del grupo de las piedras semipreciosas, al no ser tan escasa y rara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!